... Con motivo de la inauguración de las Edades del Hombre... ...Juan Vicente Herrera se desplazó a Ávila y Alba de Tormes... ...para contemplar la muestra Teresa de Jesús, maestra de oración... ...un acto presidido por la reina Doña Sofía... ...se trata de la XX edición... ...y coincide con el quinto centenario del nacimiento de la Santa. Yo creo que estamos ante una edición muy especial... ...que estoy convencido que volverá a ser un enorme éxito... ...de crítica y público, de público es muy importante... ...pero al mismo tiempo es para disfrutar. El vigésimo eslabón de un itinerario que han visitado... ...más de 10 millones de personas... ...y que Juan Vicente Herrera anima a visitar... ...asegurando que se trata de una muestra única. María José Salgueiro, viceconsejera de Administración... ...y Gobierno del Territorio, ha participado como jurado... ...en la segunda edición del concurso Datos Abiertos. En el año 2012 la Junta puso en marcha un apartado de transparencia... ...en el que se ponía a disposición del ciudadano... ...toda la información sobre la institución. Con el fin de difundir ese portal... ...y favorecer la reutilización de estos datos... ...se convocó el primer concurso... ...y esta ahora segunda edición. En este caso hemos asumido el compromiso... ...de responder individualmente... ...cada una de estas aportaciones. Todo el proceso es transparente. Se pueden ver los textos, las aportaciones que se han realizado... ...los votos, las contestaciones. La viceconsejera aprovechó la ocasión para destacar... ...que en el año 2014... ...Castilla y León se ha posicionado entre las tres comunidades... ...con mejor nota en cuanto a transparencia. Te esperamos en jcyl.es y en las redes sociales. Gobierno Abierto. Junta de Castilla y León. El presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha visitado el nuevo parque de proveedores de Renault... ...en Villamuriel de Cerrato, Palencia... ...uno de los eslabones del nuevo proyecto industrial... ...de la marca en la comunidad. Que constituye para Renault... ...para la principal industria... ...de fabricación de automóviles en la comunidad autónoma... ...y una de las más importantes del conjunto de España... ...pues un pulmón de competitividad... ...y de apoyo a todas sus necesidades logísticas. Esta primera fase de 50.000 metros cuadrados... ...está ocupada en su totalidad con proveedores... ...que el presidente ha definido de primer grado... ...una actuación que fomenta el empleo en la comunidad. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha clausurado la jornada de debate sobre ibérico... ...de la cual ha salido la ruta de trabajo... ...para los próximos siete años... ...con el objetivo de conseguir rentabilidad... ...y buscar la competitividad del sector ibérico. Las industrias de Castilla y León... ...se han especializado en este sector... ...y eso nos permite también ver y comprobar... ...y es algo que se ha puesto... ...desde primera hora de la mañana encima de la mesa... ...que el sector del ibérico en Castilla y León... ...ha resuelto mejor la crisis... ...que en otras comunidades autónomas. Esta cita se encuadra en las jornadas de AgroHorizonte 2020... ...para sectores estratégicos... ...dentro de la economía agraria y ganadera de Castilla y León. José Antonio de Santiago Juárez... ...consejero de la Presidencia y portavoz... ...ha hecho un repaso por las inversiones aprobadas... ...en el Consejo de Gobierno de esta semana. La Junta ha incrementado hasta los 193 millones de euros... ...la financiación a las corporaciones locales... ...para que presten los servicios sociales... ...esto dentro de los ayuntamientos... ...de más de 20.000 habitantes... ...y de las nueve diputaciones provinciales... ...durante este año y el próximo. La primera línea es la del área de personal... ...de los equipos de acción social... ...que el importe total son... ...algo más de 45.300.000 euros... ...supone un incremento del 11,8... ...y esto va a permitir a las corporaciones locales... ...reforzar la plantilla... ...en cerca de 120 profesionales. En cuanto al empleo... ...la Junta ha aprobado 1.169 plazas... ...y empleo público para este año... ...unas plazas con las que reforzar servicios esenciales. El consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Antonio Silván... ...ha firmado con los presidentes... ...de los puertos de Vigo y Vila García de Arousa... ...los acuerdos para su incorporación a la red CILOG... ...y para la promoción y el desarrollo... ...de la actividad logística... ...una unión con la que pretenden optimizar recursos... ...ser más fuertes... ...y obtener como resultado... ...la generación de actividad y empleo... ...han visitado el entorno empresarial de Villa Dandos... ...en concreto el centro logístico de Mercadona. Y esa marca de referencia además que... ...nos incorpora a todos los territorios... ...a través de lo que hemos denominado... ...de común acuerdo todos... ...la macro región... ...una macro región constituida por nuestros... ...vecinos y hermanos portugueses... ...la región centro y norte de Portugal... ...por nuestros vecinos y hermanos de Asturias... ...perdón, de Galicia... ...hoy aquí representados por las autoridades portuarias... ...también de Asturias... ...y cómo no, de toda Castilla y León. En el mismo acto... ...el consejero y los alcaldes de León y Chozas de Abajo... ...han firmado los acuerdos de adhesión... ...al grupo de interés del Corredor Atlántico... ...una iniciativa con la que fomentar alianzas estratégicas... ...que refuerzan una apuesta empresarial. ¡Gracias por ver el video!